Hola, me llamo Yasmín y soy española. He venido aquí a estudiar porque aquí vive mi familia, en España, y así estoy más cerca de ellos. No podría haber hecho la selectividad tan bien sin el curso online de UNEDASIS, porque me ayudaron un montón los profesores y las clases. Estaban súper organizadas y muy bien dirigidas para que los estudiantes puedan aprenderse las cosas lo antes posible y hacer la selectividad con buena nota. También manejan muy bien el papeleo y nos lo ponen muy sencillo a nosotros y a nuestros padres, ya que ellos se encargan de la mayoría de las complicaciones y así nosotros podemos concentrarnos más en los exámenes y la selectividad, que es lo más importante. Entonces yo diría que la ayuda ha sido estupenda y no podría haberlo hecho sin ellos. Yo entré en Diseño y Tecnologías Creativas en la UPB, la Universidad Politécnica de Valencia, y sí era mi primera opción, era el grado que tenía la nota más alta. Y estoy súper contenta, no me lo esperaba para nada. Yo me esperaba entrar en mi tercera, pero yo creo que gracias a la ayuda del curso online he conseguido llegar a una meta que ni siquiera tenía en mente.